¿Qué es la necesidad política que se tiene del Estado argentino? Creo que es la necesidad política que se tiene del Estado argentino de tener una nueva instancia de cara a lo que se viene en el mundo. La Presidenta claramente ha marcado la necesidad de tener que todos los productos argentinos salgan con, no solamente el producto, sino también que salga trabajo argentino. Y eso creo que es la posibilidad que se nos abre entre un mundo que está requiriendo alimentos, que está requiriendo alimentos de calidad en algunos casos, otros de volumen. Y creo que es el gran desafío que tenemos de cara a lo que es el Plan Agroalimentario 2020, pero también declara a ofrecerle a un mundo que va a tener mil millones más de habitantes la posibilidad de tener alimento en condiciones y con un alto valor agregado. Probablemente el INTA con sus más de 300 áreas de extensión y con sus más de 30 estaciones experimentales es el que levanta en el día a día los requerimientos de los productores. Esto funciona como el correo, como el Banco de la Nación. Es la presencia real del Estado en los lugares donde realmente la gente se siente que el Estado está presente y que no es un Estado bobo que simplemente sirve para dar algún tipo de subsidio. Acá tiene respuestas que tienen que ver con lo tecnológico, con la orientación, pero también hay una herramienta fundamental al momento de la toma de las decisiones del Estado Nacional, que es justamente todo el relevamiento que se hace a través de esta organización, es lo que nos da a nosotros la certeza de que cuando vamos a resolver alguna cuestión de fondo, vamos a tomar una decisión final, está avalado juntamente por años de trayectoria y como lo decía recién ahí en la conferencia, con datos muy claros. Sin el INTA es muy difícil que el Ministerio de Agricultura pueda tomar decisiones de fondo, sobre todo cuando son políticas que tienen que ver con políticas activas para todo el territorio argentino. Esto es valor agregado en origen y esto es lo que nosotros tenemos que tratar de fomentar en cada uno de los puntos del país. Desde el Cordero Patagónico procesado en fresco y exportado vía aérea o exportado a través de contenedores en los puertos del sur, la pesca en todas sus líneas, las frutas finas, cerezas, frambuesas, y ahí podemos ir subiendo y vamos a Cuyo y vemos todos los productos que se están agregando, el gran desarrollo que ha tenido la vitivinicultura argentina, los vinos espumantes, ahora con agregados de valor, con dulces, con confituras. Los grandes desafíos que tenemos en la zona de la Esopotamia y de Cuyo, las grandes alternativas, por ejemplo, que tenemos con productos que el mundo va a empezar a requerir, por ejemplo, como la stevia. Esto se trabaja necesariamente en el lugar de origen, donde se le pone el sello de origen a ese producto y ese producto tiene que ser inviolable y no puede ser cortado en otro mercado. Realmente estamos ante una enorme posibilidad y un enorme potencial. Si hace falta mucho debate interno, si lo que hace falta es más un debate técnico que un debate político, porque a veces el debate político ensucia todas estas buenas cuestiones que se están dando. Creo que cuando uno llega a una reunión de este tipo y ve 3.000, 4.000 personas que están dispuestas a escuchar, a debatir, a proponer, a sugerir ideas, si nosotros logramos limpiar algunas cuestiones partidarias y hablamos de un proyecto de nación, de un proyecto de país donde estamos todos.